Para convertir esta fracción a fracción mixta, primero tenemos que ver el número de abajo, o sea el 12 multiplicado con qué número me da cercano al de arriba. Probando, a ver, 12 por 3 es 36, me pasé de 25, le bajo a 2, 12 por 2 es 24, ¿verdad? Ahora, como no se pasó, entonces, este 2 viene por acá, debajo, el que está debajo acá, sigue estando debajo por acá también, y de ese 24 para llegar a 25 falta 1, y ese 1 aquí. Y listo, 2 enteros, un doceavos sería el resultado.